Gran noticia para los artistas de Uciacurí. A partir de hoy podrán disfrutar de esta bella casa de la cultura recién restaurada, ubicada en un sitio emblemático del barrio Real, el antiguo hotel donde vivió el poeta Julio Flores, cuando llegó por primera vez a Uciacurí en busca de las aguas medicinales. Esta estructura se encontraba completamente deteriorada por lo que iniciamos obras de recuperación por valor de 800 millones de pesos que mejoraron completamente las instalaciones para que los artistas de Uciacurí puedan acceder a la cultura a través de talleres y programas de formación y recreación. A partir de esta misma semana, más de 400 niños y jóvenes podrán acceder de manera semipresencial a las diferentes disciplinas artísticas como son la danza, el teatro, la música y las artes plásticas. Durante la etapa de remodelación de esta Casa de la Cultura generamos además empleo directo en el municipio y dinamizamos la economía. Se convierte además un punto obligado a los visitantes que lleguen a Uciacurí. Por eso con Cultura construimos un Atlántico para la gente. Caterine Luz Paso Zapata, alcaldesa del municipio de Uciacurí. Bueno, alcaldesa, hoy es un día muy importante. Tres, dos, dos. Estamos felices los uciacureños de recibir esta Casa de la Cultura gracias a la gobernación del Atlántico por adquirir este predio que significó el Hotel Granada en los principios de la historia de nuestro municipio y que hoy se convierte en nuestra Casa de la Cultura. Una obra que estábamos esperando los uciacureños, los artistas, donde podrán formarse, educarse y demostrar todos esos talentos que tienen nuestros artistas uciacureños. Bueno, ¿ya cuándo va a estar puesta en marcha y qué vamos a hacer aquí? Voy a pasar, chao. Pero no va. Bueno, esta obra viene acompañada con un proyecto... Tres, dos. Ahora el gran reto es para la administración de poner en funcionamiento esta obra y por eso hemos, conjunto al Ministerio de Cultura, presentado un proyecto de concertación donde funcionará la escuela... ¡Ay, perdón! El reto ahora es de la administración municipal, quien activará a todos los artistas del municipio y conjuntos al Ministerio de Cultura, hemos presentado un proyecto de concertación para dar activación a la escuela de formación de Dionisio Escorcia, donde todos los niños, jóvenes, adolescentes podrán formarse y que nosotros estaremos apoyándolos y podemos estar mostrándoles al Departamento del Atlántico y a los uciacureños las formaciones que se van a hacer en este recinto de la cultura. Desde Uciacurí, Atlántico para la gente. Desde Uciacurí, Atlántico para la gente. Perfecto, muchas gracias. Nombre y cargo. Diana Costa, Secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico. Los espacios culturales son muy importantes para nuestra gente, para la gente del Atlántico. Esta Casa de Cultura nos va a permitir encontrarnos, encontrarnos desde la cultura, desde la música, desde las artes plásticas, desde la danza, desde el teatro. Uciacurí, además, es una tierra con uno de los teatreros más importantes y grandes de nuestro departamento, como lo es Tomás Urueta. Así que aquí la gente va a tener la oportunidad de encontrarse, de encontrarse, de encontrarse en medio de esta pandemia, en donde no nos hemos podido encontrar con las medidas de bioseguridad, para recordar lo importante que es activar el alma, porque la cultura activa el alma y garantiza que seamos entonces un Atlántico con vida. Bueno, ¿un hotel a funcionar? Era un hotel al que la gente llegaba en este centro del departamento del Atlántico, pero sobre todo se hizo muy importante porque aquí Julio Flores, el poeta de las flores negras, de la araña, pasó sus primeros días luego de enamorarse de Uciacurí, luego de enamorarse de la gente del Atlántico, luego de enamorarse de una mujer del departamento. Y aquí Julio Flores luego hizo su vida y estuvo muy cerca de las aguas termales buscando eso, buscando sanación. Aquí lo importante que va a pasar no solamente es que vamos a recordar ese momento histórico, sino que vamos a construir muchos más momentos históricos, atados y llevados de la mano de la cultura de nuestra gente. Seguimos reactivando el alma, seguimos reactivando el Atlántico, seguimos reactivando nuestros procesos económicos y entregamos esta casa de cultura para eso, para activarnos y reactivarnos, para encontrarnos y para decirle a la gente del Atlántico que tenemos un Atlántico con vida, Atlántico para la gente. Gracias. 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 ¡Guau! Un aplauso para el profe. De otras cosas se inclinó por la música clásica. Así es. Es un reto totalmente importante y marcará la diferencia. Total. ¡Profe! ¿Y por otra? En un lugar con sonoridad. Con las condiciones técnicas perfectas. Tienen vamos a ver. ¡Gracias! 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 Tentamos muchas cosas que aukan para tener mucho talento. Un plazo de entrega a fin de año. Estamos apretando con el contrarista el cronograma para ver si podemos entregarlo de la manera mucho más rápida. Otra van a importar de este proyecto es a la línea, digamos que todos estos proyectos y de igual manera, como el proyecto del Parque para el Añoño L exterminado, Hola, mi nombre es Luz Carime Cantillo y hago parte del Grupo Juvenil Juventud Sagrada. En el día de hoy le damos las gracias a la Gobernación del Atlántico por hacer de este espacio una realidad, por todo el apoyo que nos dio y por la inauguración de esta Casa de la Cultura que hoy nos brinda para mejorar en este aspecto. Es importante este espacio para el municipio de Uciacurí porque de manera cultural nos enriquece, podemos compartir con nuestros compañeros y aparte en lo personal como bailarina, es un espacio que nos ayuda a encontrar y a participar de manera profesional. Es un espacio que nos ayuda a seguir formándonos en lo profesional. Muchas gracias a la Gobernación del Atlántico y por todo su apoyo en cuanto al pueblo. Atlántico para la gente. Atlántico para la gente. Atlántico para la gente.